y sea ¡Alejense! ¡Alejense! ¡Déjenme! ¡Esta cabra no es para ustedes! ¡Alejense! 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 Debes llevarme a la presidencia Llévame con él Llévame con él ¡Alejense! ¡Alejense! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La encontraré solo. ¡Muéstrame el camino! 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 Por aquí, hijo mío. ¿Madre? Sí. Aquí estoy. Madre. Me quité la vida por el dolor. No podía esperarte más. Mamá. Perdóname. Debes dejar este mundo. ¿Dónde está Penélope? Está esperándote. ¿Dónde? Apresúrate. Unos hombres tratan de robar tu mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Penélope estaba viva y esperándome Pero las palabras de mi madre quemaban mi alma Los hombres no se detendrían ante nada para robar mi reino ¿Qué es eso? Miren a ese tonto ¿Eres la reina Penélope? Soy la esposa del rey Odiseo Humildemente, soy el humilde... ¡Dilo, dilo, dilo! Yo soy... el Atos, de Dulicium Dueño de ovejas y cerdos He venido y... Estoy aquí... Para unirme a estos nobles hombres Traigo regalos de oro y lana Y música y bufones ¡Toquen! ¡Toquen, toquen! Lo mejor de Dulicium Mujer, traenos más vino Espero que mi padre haya muerto Si él está vivo, se ha olvidado de mí Ven Ven, ven conmigo Ven conmigo Pero él me prometió Contigo aquí en mis brazos Que regresaría con vida Como este árbol junto al que construimos nuestro mundo Él está vivo Si está vivo, ¿por qué no ha regresado? Conozco a tu padre Él está vivo Hay algo que debes saber El día que tu padre se fue Le hice una promesa Que si no había regresado para cuando tú fueras un hombre Con barba en el rostro Yo volvería a casarme Cumpliré mi promesa Tenemos tiempo para esperar Aún no tienes barba ¿Y esos hombres? Los haré esperar Llévame con tu señora para que hable con ella ¡Llévame! Lo hay en Penélope Todos ustedes piensan que Odiseo, rey de Ítaca, está muerto Sí Yo no Hoy Empezaré a tejer un sudario para mi esposo Si él no llega a Ítaca antes de que termine Elegiré a uno de ustedes para que tome su lugar junto a mí Traeré unas esclavas para que te ayuden Yo sola debo hacer ese trabajo ¿Te jeras sola? Seremos viejos para cuando termines Han traído regalos hasta mi puerta y... Les he dado un banquete apropiado a cambio Ahora dependo de su honor Regresen a sus casas Y cuando yo termine, escucharán mi decisión Nos quedaremos donde estamos ¡Sí! No nos iremos hasta que elijas ¡No! Deje lento El vino de tu esposo es delicioso Es el vino de tu esposo es delicioso El invierno se convirtió en verano, cuando nos acercamos a los dominios de Sila y Carindis. Después de 16 penosos años, nada podía asustarme, ni a mis guerreros. Pero nunca habíamos visto lo que nos esperaba entre esas rocas. Anticlus, enciende una torcha. Aquí no hay nada. ¡El feroz! ¡El feroz! ¡Remen! ¡Remen! ¡Dije que remen! ¡Remen! ¿Quién está ahí? ¿Estará ahí? ¡Vamos! ¡Ven por mí! ¡Polites! ¡Dale la cabra! ¡Dale la cabra! ¡Dale la cabra! ¡Dale la cabra! ¡Remen! 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 ¡Vamos! ¿Tenemos salir de aquí? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven a mí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Léme! 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 ¡Se al lado! ¡Léme por sus vidas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sube! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sube! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No miren hacia abajo! ¡Sube! 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 ¡我們來 heck! ¡Euripea! 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 Este tapiz nunca será terminado Yo haré el trabajo si tú lo deseas No Cierra las puertas ¿Señora? La puerta Ya no serviré más a esos sucios extraños Beben, duermen donde caen Tengo que cuidarme de ese cerdo de helados cada vez que quiero abrir el tesoro Y cuidar a los hombres de esta isla Que no te dejen a ti ya telema cocinada de comida Es más de lo que puedo soportar Al menos hay vida aquí ahora Melante Silencio Sí, y cuídate, te he visto como correstar esa víbora de Eurímaco Me pide que le sirva No puedo rechazar a los huéspedes ¡Huéspedes! Ellos se van cuando se les pide ¿Cuánto más soportaremos esto? ¿Cuánto más tenemos que aguantarlo? Cálmate y escúchame por favor ¿Cuánto más puedes aguantarlo? ¡Cerdos! Escúchame Ya le ordené a Aumeo que no tendrán carne Ellos se irán No puedo echarlos, pero son hombres Seguirán sus estómagos vacíos ¡En Alopá! ¡En Alopá yo gané! Solo Mis hombres perdidos ante mis ojos Floté a la deriva en el mar de Poseidón Preguntándome a dónde llevaría mi vida ¡En Alopá yo gané! ¡Gracias! Personas Personas ¿Dónde estoy? Estás a salvo Necesito agua ¡Tráiganle agua! Necesito un barco Aquí no hay Nadie que llegue se va de mi isla Debo... Debo ir a mi hogar Agua Estás en casa Por favor perdona a mis esclavas Eres el primer hombre que ven en su vida Yo misma no he visto a ninguno en más de 400 años Eres una diosa Soy Calipso Ven Descansa No, no, no No, no ¡No! ¡No! Fue solamente un sueño No Es real Mis hombres Mis hermanos Todos perdidos Debes olvidar ¡No! Olvida ¡No! ¡No! Telemaco, ¿qué haces en la oscuridad? Voy a matar a Tino A todos si es necesario Cálmate, Telemaco Antino es un guerrero, ha estado en batalla Ha cortado a hombres en dos con su espada Tú no estás listo aún Ahora es el tiempo No, no lo es Si lo matas Los otros no se irán Y le darás una excusa para estar contra ti Entonces dime ¿Qué puedo hacer? Haz lo que tu padre haría Llama a los que te sean leales para ayudarte ¿Yo? ¿Llamar a asamblea? ¿Quién soy yo, madre? Tú sabes quién eres Eres hijo de Odiseo Llámalos aquí Ellos escucharán Ítaca es llamada Todos a la asamblea Ítaca es llamada Todos a la asamblea En el nombre de Atenea En el nombre de Atenea En el nombre de todos los dioses Escúchenme, buenos hombres Escúchenme Yo soy mentor Protector del callado Hace mucho Mucho He esperado este día Mentor, déjalo hablar Sí Sí Toma Buenos hombres Soy yo El príncipe Telémaco Hijo de Odiseo Rey de Ítaca Quien los convocó a este lugar Unos pretendientes Han invadido mi palacio Matado a mis reces Mis cerdos y ovejas Para comérselos Pronto no quedará nada para mí No ofrecen pruebas De la muerte de mi padre Y así buscan tomar este lugar Desde los ojos de mi madre Golpean a mis sirvientes Y violan a mis esclavas Les pido Hombres de Ítaca En el nombre de mi padre Me ayuden a sacar a estos sinvergüenzas ladrones Buenos hombres Escúchenme El muchacho Miente Los pretendientes No hemos violado la ley Ni tomado nada Que por derecho No sea nuestro La culpa La tiene su madre ¡Camón! Le trajimos regalos valiosos Y los aceptó Con los brazos abiertos Ahora debe elegir Entre nosotros Lo cual es correcto Sí, sí Ese es su derecho Sí Debe elegir Buenos hombres Nadie de nosotros Debe derramar sangre Por cerdos y ovejas ¿Sí? ¡Sí! No podemos hacer más Vámonos Sí, no podemos Pero mi padre Está muerto ¿Quieres matarme? Dime ¿Puedo verlo? ¡Esperen! ¡Por favor! ¡Esperen! Si no pueden ayudarme Solo denme un barco Y saldré de Ítaca A buscar a mi padre No tiene caso Telemaco ¡Esperen! ¡Esperen! No castiguemos al muchacho Si desea un barco Le daremos un barco ¿Machianos? Sí ¿Tendrás tu barco Telemaco? Tendrás tu barco Telemaco Ve y encuentra a tu padre ¿Tienes una razón para esto? Le sucederá lo que a su padre ¿Y si regresa? Lo recibiremos Con una lanza en la espalda Cuando toco tu piel Me pregunto ¿Cómo te hiciste esa cicatriz? En Troya El día que Aquiles nos fue arrebatado ¿En una batalla? Un jabalí salvaje Era un niño Y mi madre lloró Lágrimas de felicidad ¡Aquí! 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 ¡Por aquí! ¡Vayan por él! ¡Pronto! ¡Suscríbete! ¿Y vas a irte sin agradecer mi amabilidad? ¿Qué no ves? Nadie puede irse de mi isla Y todo lo que vive aquí existe para servirme Ya habrá otro barco Tal vez en otros diez años o tal vez nunca Olvida Itaca Estás en casa ahora No te despediste de tu madre La pena está en tu rostro Trataría de detenerme Tienes razón para temerle al mar No tengo miedo Jamás he salido de Itaca No te preocupes Los dioses están observándote Con favor ¿Favor? Me han maldecido siempre Desde el día que nací Déjame en paz Tu cabeza es tan dura como la de tu padre Atenea Ajá ¿Tú eres mentor? ¿Cuando deseo serlo? Sí Hablaste muy bien en la asamblea Mostraste ingenio Y lo usaste sabiamente Para conseguir el barco Pero tú no me ayudaste Eres hijo de tu padre Recuerda Los dioses no hacen por el hombre Lo que el hombre debe hacer por sí mismo Debes hacer este viaje Este viento te llevará Ve Vete antes de que el barco salga sin ti Nunca he cruzado el océano ¿A dónde debo ir? ¡Esparta! 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 ¡Venerao! ¿Qué le diría a ese hombre Atenea? ¡Usa tu ingenio! ¡Yo te guiaré! ¡No te escucho! Ahora estoy sola Por dos años más La isla de Calipso Fue mi prisión Olvidado por el mundo exterior Abandonado por Atenea Mis esperanzas de volver a ver a Penélope Empezaban a desvanecerse La isla de Calipso 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 Hermes El mismo Ah, Calypso, la ocultadora no está dichosa de verme Vete de aquí Calypso, yo solo soy un mensajero ¿Y a quién le gusta dar malas noticias? Tienes prisionero a ese hombre Le he dado un hogar No es el destino de Odiseo terminar sus días en tu isla Debes liberarlo sin dilación Estas son palabras de los labios del propio Zeus Ni Zeus ni ningún otro dios se compadece de Odiseo Es la envidia la que te envía aquí Están indignados de que abiertamente haga el amor con un hombre mortal A quien elegí como mi esposo Calypso Fui yo quien lo sacó del mar Quien atendió a sus heridas Están celosos de mi felicidad No incites la ira de Zeus Dale a ese hombre su libertad O tu isla será sumergida al fondo del mar de Poseidón Adiós ¡Mata ya! Ve a casa con tu Penélope ¿Por qué? ¿Hay un barco? No Y ahora vete No hay nada No me interesa No tratarán de detenerte Solo vete de aquí Hace un momento saliste de esta cueva con mucho amor en tus ojos ¿Ahora quieres que me vaya? Ya no eres valioso para mí ¿Para qué tejer eso? ¿Alguien vino aquí? ¿Fue Hermes? Ayúdame a hacer un barco Por favor Por favor En el lado lejano de la isla En una cueva Hay madera seca Que llegó a la orilla igual que tú Igual que tú ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú no me tienes miedo ¿Por qué eres mujer? Solo quiero ofrecerte vino Una gota Dime ¿Qué evita que tu señora termine su tapiz? Más Es un secreto Un secreto ¡Melante! 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 ¿Dónde estás? ¡Melante! ¿Dónde estás? ¡Melante! 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 Así que es cierto No quise asustarte entrando a tu habitación Pero tenía que verlo ¡Ay vaya! Déjame Eso está mal Tu engaño Tu engaño solo puede traer problemas Yo no diré una palabra Pero tu esclava Puede decirle a otro ¡Melante! ¡Melante! No tengo opción Eso no los engañará a mucho tiempo Hace años que no sientes que un hombre te toque Dieciséis años Más Acéptame Termina este sitio esta noche Los otros hombres vienen por tu fortuna Yo vengo por ti No puedo Amo a mi esposo Tu esposo Está muerto Esperaré A su regreso O hasta que mi hijo traiga pruebas ¿Cómo lo siento? Soy yo Que no puede elegir ¿Cómo lo siento? ¡Adiós! 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 Puedes quedarte si quieres Tu esposa ha envejecido Durante estos años, Odiseo No igualará mi belleza Ninguna mujer mortal podría igualarte Amo a Penélope y Ella ha envejecido Igual que yo Y cuando llegue a Itaca Envejeceremos juntos Conmigo nunca serás viejo Nunca morirás Puedo hacerte inmortal Prefiero estar en los brazos de mi esposa Por un momento, como hombre Que vivir para siempre sin ella Amo a Penélope 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 ¿Quién es el muchacho que trae mi hijo? Telemaco de Itaca, Su Alteza Bienvenido a Esparta, extraño Ahí está el rey Ahora ve Buen rey Menelao He viajado mucho y de lejos para verte Oh, tienes los ojos curiosos de tu padre La misma frente pensativa Sí Oh, sí Tú eres hijo de Odiseo Tú eres su hijo Salí de Itaca para encontrarlo ¿Puedes ayudarme? Sabes Yo te vi el día en que tú naciste Fue el más orgulloso y doloroso día en la vida de tu padre Peleamos juntos en Troya Lado a lado Viendo a nuestros hermanos caer Tu padre detuvo la matanza Él nos liberó para regresar a Grecia Pero Él jamás Verá su hogar Otra vez Él Está muerto ¿Cómo lo sabes? Ni un día Ni una hora Pasaba para Odiseo en Troya Sin ti Y tu madre en su corazón Solo la muerte Podía evitar que él regresara a Itaca Pero tú Telémaco Debes regresar Y debes luchar Por lo que es suyo Y tuyo Ahora Ve No 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 Gracias por ver el video. ¡Foséitán! 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 ¿Qué quieres? ¡Foséitán! 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 ¡Sólo me queda mi vida! ¡Foséitán! ¡Foséitán! ¿Qué? ¡¿Qué?! 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 ¿Qué quieres de mí?! ¿Qué quieres que entiendas?! ¡Háblame! ¡Háblame! Que sin los dioses, el hombre es nada. ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vengan! ¡Miren! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Miren qué hay acá! ¿Qué sucede? Estaba vivo. Destrozado por las olas de Poseidón. Y aún lejos de Ítaca. Pero estaba vivo. Había llegado a Feasia. Una tierra de marinos y pescadores. Sin saber si sería bienvenido, fui llevado al palacio de su rey. El poderoso rey. Alcineo. El poderoso rey. El poderoso rey. El poderoso rey. El poderoso rey. vivir. Es el astuto. Odiseo. 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 El poderoso rey. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Quién está ahí? ¡Suscríbete al canal! ¿Quién está ahí? Mi queso Amo Mi vino Amo, eres tú Mi pan Amo, estás vivo Estás vivo Eumeo Sí Estoy vivo Amo, estás vivo Amo, estás vivo Amo, estás vivo Amo, estás vivo Sí Mírate Dime, ¿cómo está mi madre? Ella estará dichosa de verte Pero ven, cuéntame de tu viaje Luego debo ir con ella Telemaco ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Es tu padre No te atrevas a decir esas palabras ¡Sal de ahí! ¿Qué truco es este? No es un truco No puede ser mi padre Odiseo está muerto Odiseo está vivo Y está aquí Frente a ti No te muevas Por favor Mírame ¿Te ves a ti? ¿En mi rostro? Veo a un hombre Sin respeto para mis sentimientos No, no Tú eres mi hijo Y estas son las manos Que te trajeron a este mundo Aquí En este lugar ¿No? Te cargué Para que vieras todo Te mostré Ítaca Te mostré tu hogar Por primera vez Y cuando fui retirado de ti Y de tu madre Te puse en sus brazos En nuestra cama Que yo hice Con estas manos Ella debió decirte esto Padre Padre Mi hijo Eso asquea mi alma Esos hombres Tienen un corazón negro Ahora todos correrán Como perros Sí Merecen morir Sí Antino más que nadie Eumeo Llévales comida Para el baquete Yo no les daré Jamás de comer Tú Harás Lo que siempre has Hecho ¿Confías en tu gente? No Son hombres de los pretendientes Diles que te les unirás luego No digas a nadie que he venido En especial a tu madre Ten paciencia Usa tu mente Por eso te amo Mi odiseo Otro hombre Después de tantos años Hubiera corrido a casa A abrazar a su esposa E hijos Y cegado por su impaciencia Habría sido partido en dos Por los intrusos Solo tú Lo pensaste Entonces dime ¿Cómo conservo mi vida? Y libro mi casa De esos hombres ¿Es a ellos A quien realmente temes? No queda nada A lo que yo tema Me has visto temblar Hoy tiemblo de ira Oh, mientes bien Mi odiseo Pero yo sé Lo que tu cabeza Piensa Tienes miedo De que tu Penélope Te haya sido infiel Necesito saber Si su corazón Sigue conmigo En eso no puedo ayudarte Pero Solo tu hijo Te reconocerá así Ve a tu palacio Encuentra las respuestas Que buscas No reconocerás tu casa Cuando veas lo que han hecho Querrás matarlos Tanto como yo Aún no es tiempo Para pelear Debes aprender Enojarse es fácil Pero enojarse Con el hombre Correcto En el tiempo Correcto Por la razón Correcta Eso es difícil ¿Lo entiendes? Si Repítelo Repítelo Silencio Nuestro príncipe Ha reaparecido Con un viejo Mendigo a su lado Él es mío Él es mío Le sacaré el corazón Y lo daré a los perros Calma y piensa Él debe atacar primero O toda Ítaca Estará contra nosotros Él nunca lo hará A mi voz Lo aceptará Príncipe Telémaco Bienvenido a casa Los dioses Te han traído Con salud Fue por su padre Y trajo a un sucio mendigo Dinos por qué Abandonaste tu búsqueda Navegué a Esparta Y escuché palabras De los labios Del rey Menelao Pienso que mi padre Yace en el fondo Del océano Por fin lo entiende Reconoces que Tenemos Ciertos derechos En tu casa Sí El joven príncipe Ha regresado a casa Como hombre de honor Y miren Ya tiene barba Su primera Barba Rala Pero es una barba Ya es tiempo De que entres a la arena Que entres a la hombría Aceptaré Cualquier reto Pero ahora Debo ir con mi madre Su madre Hasta entonces Este mendigo Es huésped de mi casa Aliméntenlo generosamente Busca tu copa Ellos te servirán Sí Acabo de entregártelo No puedo matarlo En la arena Claro que sí Si él trata De matarte Primero No lo encontré En Madrid Pero sé que mi padre Está vivo Madre Debes escucharme Traje a un anciano Sabio Un mendigo Nos ayudará A encontrar a mi padre Cuando el palacio duerma Te dejaré verlo Pero ahora Debo irme Antino me ha retado Y como hombre Debo aceptar Sí Ya eres un hombre Baja tu nivel Por diosero Tu primera cicatriz No aceptes esta humillación Ten hijos Hoy es el día Antino Te mataré Vamos Mátame Mátame Lo has querido Durante tres años ¿Crees poder hacerlo? No Enojarse es fácil Vamos Mátame No es el momento Vamos cobarde Atácame Lo siento No hay vergüenza Atiende tus heridas Atiende tus heridas Dile a tu madre Que conquistaste tu ira Hazlo Ve Mi señora Mi señora Me envió A atenderte Su hijo Se lo dijo Gracias por salvarle La vida Jamás a ese muchacho Su padre Su padre lo dejó A mi cuidado El día que nació Esa cicatriz Conozco Esa cicatriz Amo Amo No No hables una sola palabra O todo estará perdido Euricla Reina Penélope Quería agradecerte Y decirte Que lamento Que te traten mal En mi casa No es necesario Estaré aquí Una noche Para ti Atrapada en este palacio Debe Ser una eternidad Si Debo terminar Esta miseria Mientras mi hijo Siga vivo Mañana Hará un concurso Por mi mano Y tienes razón Desear un nuevo esposo No lo deseo Pero El día que Odiseo Se fue Él Me tomó De la mano Aquí Justo aquí Con suavidad Y Me hizo prometer Que haría esto Y es el último sacrificio Que puedo hacer por él Pero Él está vivo Tu Odiseo Está vivo Él sabe De tu dolor Y tu pena Tus manos Desea tocarlas Y tenerte en sus ojos Y besar tus labios Él vendrá a defenderte Ya verás Él vendrá Ojalá fuera cierto Buenas noches Mañana Todo esto Terminará Acabará 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 Desea Desea Trae las lanzas Trae las lanzas Trae las lanzas ¿Para qué esas hachas? Filotus El pastor está con nosotros Puedes confiar en él Dinos pastor ¿Cuál es el plan de tu señora? Se lo diré a todos Este es el arco de Odiseo Rey de Ítaca El hombre que lo encorde Y dispare una flecha Sin tocar a través de las doce hachas Tomará su lugar ¿Qué? Esa no es forma de elegir No puede hacerse Mi padre lo hizo Espera Espera, no verás al ganador Todos son iguales para mí No es justo Nunca he encordado un arco Eso no es justo Yo traje cincuenta ovejas Y cien cabras Como regalo de Dilicium Entonces regresa al campo Tonto Es imposible Él no podrá hacerlo Solo dos intentos, Eurima No, no podrá No, no, no lo creo No lo lograste Adiós, Odiseo He cumplido mi palabra Telemaco nos ha enviado a nuestras habitaciones Hay que encerrarnos ahí Pronto, pronto Escóndalas Escóndalas Pronto Atenea está con nosotros Ya he esperado mucho Dame eso, débil Ahora, observen esto Si yo no puedo hacerlo Ningún hombre vivo puede Bien hecho Bien hecho Muy bien ¿Y podrá un hombre muerto? No, no puedo hacerlo ¿Qué estás haciendo? No seas estúpido. ¿Quién eres tú, viejo? ¿Me conocen ahora? Odiseo. 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 ¡Espera! 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 ¿Cuál es nuestro crimen? Tratamos a tu esposa como reina, vivimos de tu tierra pero eso no puede ser repuesto, aquí no matamos a nadie Su crimen es que trataron de robar mi mundo El mundo que construí con mis manos Mi sudor No, nadie Y mi sangre El mundo que compartí con una mujer Que parió a mi hijo Y jamás Nadie Va a quitarmelo Y ustedes morirán por mi mano En un río de sangre ¡Un río de sangre! ¡La salsa! ¡No podamos morir como ovejas! No vale la pena morir por sus amos ¡Delante! ¡Abre las puertas! ¡Velante! ¡Velante! ¡Abre las puertas! ¡No! 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 ¡Vale! ¡No! ¡Ah! No dejes que tu madre vea este salón. Cuando esté limpio, le dirás que he regresado. Padece. 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 Tía. Tía. Tú eres mi vida. Jamás te dejaré. Debo haber cambiado mucho. No. Aún eres la misma. Aún eres un mentiroso. Hace 20 años que no me tienes en tus ojos. Fue solo un día. Así que en un día, viste todo el mundo. Sí. Y hay mucho que es sagrado y hermoso. Pero nada tan hermoso como mi propio mundo. Que puedo tomar en mis manos. Y saber que siempre será mío. Tú eres mi mundo. No. 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 Gracias.